Así es Gustavo, y es que para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Costa Rica se han venido dando varias actividades en las que han participado personas muy importantes que promueven la igualdad de género en Costa Rica y en el mundo, no solo en el país centroamericano. Una de ellas ha sido la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, Alejandra Mora, quien conversó con nosotros y nos habló sobre los avances que se han venido dando en este tema de igualdad de género. Escuchemos sus declaraciones. Es una oda a las mujeres históricas, pero también una profunda responsabilidad en el hoy ser las herederas de los avances que hemos tenido y de tener una responsabilidad y la fuerza que nos ha caracterizado para continuar trabajando. Hemos tenido muchas actividades durante esta semana, pero hoy justamente estamos en una actividad muy estratégica que es los ODS, que es la simplificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es una negociación que en el marco de Naciones Unidas hicieron todos los países del mundo y lograron encontrar acuerdo en una serie de objetivos que si se mueven, el mundo cambia. Y uno de esos objetivos es el objetivo quinto, el que establece la igualdad de mujeres y niñas. Y hoy estamos conversando sobre ese objetivo. Y lo más importante que tendría que señalar es que no se nos olvide que el mundo internacional con los acuerdos supranacionales constituyen estándares, es decir, una ruta, un camino, un lugar donde llegar. Y eso mueve el mundo de lo nacional, siempre ha sido así. Así es que no hay nunca que descolocar lo que logramos en el mundo internacional. Gustavo, es importante recalcar que el pasado 4 de febrero se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y legislativas y por primera vez en Costa Rica se dio la paridad de género, ya que 26 mujeres fueron elegidas como diputadas en el país centroamericano. Y sobre este tema, la presidenta del INAMU también nos dio sus declaraciones. Hemos movido fundamentalmente el derecho a la participación política. Nunca habíamos tenido 46% de representación en el Parlamento. Por supuesto que a cada elemento de avance hay que ponerle el reto. El reto es que las mujeres que se saben que llegan en representación de una agenda de mujeres, que saben que son fruto de las luchas de las mujeres, puedan también coincidir con la agenda de las mujeres. Ser unas defensoras de esta feta que estamos dándole a muchas mujeres hermosas que van a llegar valientemente a representar a nuestro país. También tuvimos la oportunidad de conversar con la vicepresidenta de Costa Rica, la señora Ana Elena Chacón, quien habló con nosotros sobre la importancia de este tipo de eventos en conmemoración de días tan importantes, en este caso como el Día Internacional de la Mujer. Primero porque debemos de recordar que la mayoría de los países hemos suscrito unos objetivos de desarrollo sostenible, con los cuales nos comprometimos y la palabra empeñada debe llevar un proceso de acción para transformar esas realidades que aún no están en la igualdad para hombres y para mujeres. Por lo tanto, hoy, invitados por Naciones Unidas, venimos a ver cómo los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el objetivo de igualdad de género, lo vamos cumpliendo como países. Como gobernantes, debemos de entregar con mucha claridad transparencia, decir qué hemos hecho, cuáles son esas acciones afirmativas, cuáles son esas políticas públicas que pretenden, de alguna forma, disminuir la brecha salarial, disminuir la violencia que viven las mujeres, invertir en educación de calidad para las niñas, que no existan más relaciones impropias, ni violencia de tipo sexual, patrimonial o cualquier otra, hacia las mujeres. También saber que habemos mujeres, que somos tomadoras de decisión y que tenemos una conciencia de género y que en cada decisión queremos que el resto de nosotras viva mejor, viva con mucha mayor igualdad y sobre todo con mucha mayor paz. Durante todas estas actividades que se han estado realizando acá en Costa Rica, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se ha conversado mucho sobre los avances que se han tenido en cuanto a la igualdad de género, sin embargo, todos concuerdan en que es una lucha que todavía no tiene final. Volvemos con usted al estudio, que tiene más información.